Si pudieras ver tu tristeza Si supieras que trabajo te ha costado andar cargando en tu conciencia todos tus remordimientos A ti el diablo fue que ocasionó todo ese enrollo de mentir, de engañar, y de fallar, y de sufrir, y de llorar como a mí y yo Si vieras tu tristeza Tal vez entendería que lo que haces no es tan bueno, no seas malo, no te alejes de un error, vuelve a Dios, tú necesitas el perdón, no lo rechaces Mira, 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 mira como sufres, mira como llora hoy tu corazón Tu alma está perdida, lo has perdido todo, no seas tú cobarde al corazón Si pudieras ver tu tristeza Si supieras que trabajo te ha costado andar cargando en tu conciencia todos tus remordimientos A ti el diablo fue que ocasionó todo ese enrollo de mentir, de engañar, y de fallar, y de sufrir, y de llorar como un niño Si vieras tu tristeza Tal vez entendería que lo que haces no es tan bueno, no seas malo, no te alejes de un error, vuelve a Dios, tú necesitas el perdón, no lo rechaces Mira, 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 mira como sufres, mira como llora hoy tu corazón Tu alma está perdida, lo has perdido todo, no seas tú cobarde al corazón Mira, 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 mira como llora hoy tu corazón Mira, 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 mira como sufres, mira como llora tu corazón Mira, 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 mira como sufres, mira como llora tu corazón Tu alma está perdida, lo has perdido todo, no seas tú cobarde al corazón Música